El terror de una redada masiva de inmigración paralizó un pequeño pueblo de Tenesí y ha cambiado radicalmente la vida de cientos de hispanos indocumentados en Morristown, que hoy salen a las calles con miedo de ser los próximos arrestados y deportados en la era Trump. ¿Qué ha pasado? Nos alarmó a todos nosotros que no estamos aquí, que estamos aquí sin papeles, ¿verdad? Pero los inmigrantes no se han quedado de brazos cruzados. En esta iglesia se han reunido, organizado y apoyado entre sí para darle la batalla a ICE. Cientos de padres, 263 familias, para ser exactos, han tramitado cartas de poder hasta este miércoles para evitar que sus hijos queden en manos del gobierno si son arrestados por ICE en una próxima redada. Según informó la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tenesí. La organización que actualmente apoya a las familias afectadas por la redada masiva dijo que más de 600 niños no fueron a clases y algunos padres dejaron de ir a trabajar, producto del miedo. Pero por si esto fuera poco, actualmente se intenta aprobar un proyecto de ley anti-inmigrante en el Senado de este estado, como catalogan activistas la SB 2332. Este proyecto de ley prohibiría a cualquier ciudad, condado o entidad pública en Tenesí adoptar política santuario para proteger a inmigrantes indocumentados. Además, obligaría a agencias de seguridad estatal y local a colaborar con ICE. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.